Hola gracias, bienvenido a un nuevo videito más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy vengo a traerte toda la información de que va a pasar con el mapa publicatorio Pero antes de eso te voy a pedir que por favor vayas y te suscribas a este canal Y digas que va de parte de Jose, escribirle, suscríbete a la campanita Y ve que soy yo el que te mando brother Ahora antes de eso también no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Para que Youtube te envíe una notificación de que yo he subido un videito más Y si me quieres seguir en mi Instagram aquí te lo pongo para que me sigas también Y me preguntes lo que necesites, claro como lo venía diciendo es el fin del mapa publicatorio Si se va a ir, ya totalmente confirmado que Garena Free Fire lo va a sacar del juego No del todo pero si lo va a sacar, aquí nos da la explicación del por qué van a sacar el mapa Lo que entiendo más o menos es que el mapa va teniendo muchos inconvenientes Y por eso Garena Free Fire ha estado trabajando en el nuevo mapa Kalahari Para que tengamos como un nuevo ambiente y no nos aburramos Eso es lo que yo más entiendo del por qué van a cambiar el mapa Porque si me gusta este nuevo cambio que Garena ha hecho Para no aburrirnos y siempre estar de lo mismo Y es bueno experimentar nuevas cosas y que el juego vaya innovándose Por eso Garena Free Fire va a cambiar el mapa Y estará disponible a partir del 28 de febrero con todo su mapa completo No un pedacito, va a estar todo el mapa completo Y aquí se va a hacer el lanzamiento oficial del nuevo mapa Kalahari Que va a ser reemplazado por el antiguo mapa Y el publicatorio que hay actualmente solo se va a poder entrar en específicas horas del día Como hay actualmente unos mapas aquí en Garena Free Fire Así que espero y entiendan toda la información que les he dado Y es oficial que el mapa publicatorio se va de Garena Free Fire No del todo pero si se va a ir Así que crack, espero y te haya gustado toda la información que te traje Pero me hayas entendido Y nos vemos mañana o más tarde con un próximo video Bye, bye